No hacemos problemas porque nos hemos tropezado con este animal Es tranquilo el amigo Uy, pero como nos pega Vamos a pegarle Te matamos Flechas, flechas Vamos, vamos a matarlo Cuidado, pero quítate compadre No pongas la cabeza Vamos a matarlo a todos Si no nos mata él No tengo flechas Sí, sí tengo Un animal con casi Con casi tres mil de vida Lo vamos a ir de a poco a poco Combinando Vamos muchachos Vamos atacante, tú puedes Mátatelo Vamos muchachos Tres mil trescientos Mil trescientos, perdón Caramba Le di a atacante Compadre No te pongas en una línea de fuego No me puedo acercar abajo Porque no le hago nada con el hacha Con el lanza Solo puedo hacerle con flechas Y bien Ya lo lanzamos Ya lo lanzamos Solo le queda cuatrocientos Se pira Se larga Y bien, doscientos Vamos muchachos Vamos Vamos que podemos Como tumban los árboles No me dejan dispararle El compadre 45 de vida Ya está por morir Por fin Lo mataron Wow Que mole Tremenda mole Lo matamos Se va el agua Vamos a Se cae Se cae de la montaña Maldita rata Mataches A dos de mis amigos Que dieron la vida Por mi Me siento mal Lo que pasa Es que si regreso Mira ahí Creo que está en raptor Lo que pasa Es que si regreso Al guardado anterior Lo que puedo hacer Los puedo revivir Porque Pude agarrar Sus Los puedo revivir Pero lo que pasa Es que como pueden ver Yo vengo Desde la zona Donde puse una cama Y en esta isla Hay bastantes Recursos Pero también Hay bastantes enemigos Y aquí nos vamos A instalar Entonces Estaba yendo Con el atacante Inferno Cogiendo madera Y en una de esas Lo golpeé Sin querer Ahí lo empezó Todo Ahí lo empezó Me bajé Para que no atacaran Mis amigos Pero los primeros Que estaban cerca Dieron la vida Unos pisotones Terribles Y Hasta que regresaran Estos Panas A ayudarme Ya pues ahí Si ya Los podemos revivir Eso es lo bueno Y listo Bueno ya estamos aquí Aquí nos vamos En esta isla Nos vamos a A ubicar Aquí es donde Vamos a poner Nuestra base Hay muchísimos recursos Y uno de esos Que es valiosísimo Es El metal Es el metal Bueno que lindo Este color Y Vamos a empezar Aquí En este En esta parte De la isla Aquí Vamos a hacer Nuestra base Y vamos a llamar A la tribu Vengan chiques Bueno chiques Bueno vamos a agarrar Madera para hacernos Una base Vaselini Nuestra base A ver Esta carne Prime Se va a estropear Esta carne Se utiliza Para tamear De forma rápida Pero como no era Mi interés Meterme con ese animal Bueno ahí pasó Pasó lo que ocurrió A ver Vamos a agarrar Esto Techos Paja Y nos haría Falta madera ¿Quién traía la madera? Que no sea Que haya muerto ¿Eh? ¿Por qué tengo Mujer aquí? Ah Peor es nada No que no es Es mi inventario A ver No que no es Es mi inventario Es mi inventario Mío de mí Uy ¿Usted tiene madera? Uy Tiene muchísima Madera Bueno Ya no puedo Ni caminar Con esto Ya me quedé aquí Bueno aquí voy a hacer Una Estructura Está muy pesado Primero voy a Elaborar el cimiento Y voy a elaborar Unas cajas Voy a elaborar Dos 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 cajitos Creo que eran más Muy bien Bueno vamos a deshacernos De nada Por el momento No podemos movernos Con el peso Que cargamos Somos presa Fácil Somos presa Fácil Y nos podremos Hacer Más cajas Podremos Hacernos Ya bien A ver Ya podemos Movernos Por lo menos Un poco Esta es la saliente Y aquí vamos A hacer Nuestra casita Vamos a vivir Aquí señores Y de aquí Ya vamos a crecer Como Cinco cajas Perfecto Cuatro cimientos No quiero esto todavía Vamos a poner esto Y esto Vamos por los cimientos Primero Cimiento por aquí Lo que vamos a poner Son las cajas Todavía no estoy muy decidido Si poner por aquí Pero mientras tanto Voy a poner estos Estos cofres Con lo que necesito Poner aquí Vamos a perderlo No Compostador A ver ¿Qué? Me hice compostadores En lugar de cofres Ay Dios mío Esos malditos Compostadores A ver Vamos a Vamos a ponérselos A un dinosaurio Después Seguramente Los vamos a ocupar Para hacer abono Y todo Vamos a subir A nuestro amigo Aoyun Que peleó Como uno De los mismos Salvajes Ya mismo llega A los mil De daño Eso es bueno Ahora sí Que vamos a pasar A ver Si lo pasamos A él Él tiene piel Están ahí Atentos Los amigos Están ahí Atentos Qué lindo Color de ese A ver ¿Quién tiene más madera? Madera Tú no tienes madera ¿Quién tendrá madera? ¿Tú tienes madera? Déjame ver Si tienes madera No tienes madera Tú tienes madera Vamos a subir En el capítulo siguiente Ya le tendré Todos con sus nombres Porque me acuerdo Que le puse nombres Y no los he vuelto a poner Porque Tenía miedo De que el que muriera En la travesía Como lo que pasó Con los que murieron Fueran mis suscriptores Y eso sí No me hubiera perdonado Entonces Se los pondré Ya luego Pero Déjame pasar Chicas Necesito El que tiene la madera Vamos a ver Cuánta madera Tengo yo 13 de madera No se caguen aquí Muchachos Ah Eso es lo que Están matando Un poquito más Vamos a ponerle Al tercerato Toda esta piel Bueno Mataron a los dos Son unas Mi tropa Es aniquiladora Mi tropa Es aniquiladora Pero mientras que me organizo Aquí Yo pienso que voy a hacer Un capítulo Nuevo Ya mostrándoles El pedazo de casa Que me voy a hacer aquí Pero Vuelvo a mostrar El mapa No sé Está chévere La mejor ubicación Cuando están empezando Es en esta isla Donde estoy yo Es una locura Es una locura Claro que sí Hay un poco más Aquí hay raptores Espinosauros Y planeamos también A uno de ellos Pero ya Aquí vamos a A poblar Y más de todo Quiero demostrarles Lo que hay por acá arriba Quédense aquí Cheques Venimos Porque Esta es una zona Que tiene muchas minas De Ahí la pueden ver Entonces aquí Hay hierro Y por ahí arriba Hay hierro Y por allá también Y es por eso Que estamos aquí Con todos estos Chicas Con todos estos muchachos Bueno No quiero hacer el video Grande Largo Porque solamente Lo Entré Por lo que me estaba Persiguiendo Ese enorme animal Que terminamos Matándolo Que bien Con los muchachos Aquí Todos valientes Y nos vamos a Nos vamos a Poner en esta zona Donde existen Muchos Recursos Muchos Recursos Para poder Nosotros Continuar Con nuestra aventura Bueno Hasta aquí El video Deberíamos también A uno más ¿No? ¿Cuánto nivel Tiene este? Cinco No Estás muy piccolo Todavía Y ya me olvidé Donde tenemos La plataforma Estos matan Estos matan Vamos a Tumbar este Arbelito Pudiera hacerlo Con el triceratops Pero Pero Estas Cosas No avanzan Conmigo Y lo que quiero hacer Es una cajita Para ya Guardar Ya vamos a pasar La noche Poner una Poner un saco Y descansar Bueno Lo dejamos Por aquí Hasta aquí El video De hoy Un video Rapidito Con 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 Noticias tristes Sobre los Sobre los dos Que han caído Pero en fin Los volveré A resucitar Hasta la vista Babies